hola chicos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo actualizaciones y otras tecnologías yo pensaba que el p20 lite se iba a quedar obsoleto pero la verdad no es así no es muy 10 lo que va a recibir así de que no se hagan ilusiones los famosos desvaneadores de e-mail solamente les quiero decir de que el huawei p20 lite trae una nueva actualización con las novedades del asistente today y la carga inteligente si yo sé que algunos me van a decir oye pero es que ya eso lo tengo en mi dispositivo no importa hay variantes de varias regiones en el mundo que todavía no tienen el asistente today en el p20 lite ni siquiera la carga inteligente por supuesto esta actualización integra el parche de seguridad del mes de julio así de que qué más esperas tu dispositivo está manteniéndose actualizado si quieres desvanear el email ya eso es con otro vídeo lo único que tengo para ofrecerte es esta actualización que ya está siendo liberada aclaro y precisamente es la razón de este vídeo hay algunas variantes que van a recibir sólo el asistente today y la seguridad otras variantes del p20 lite van a recibir precisamente la carga inteligente todo va dependiendo de tu operador se estima que en perú algunas variantes de este dispositivo reciban esta actualización completa con todas sus novedades sin embargo pues se está un poco dudando acerca de intel puesto de que este operador siempre tiende a demorar las actualizaciones un poco sin embargo pues claro ahora está un poco más poniéndose las pilas con las actualizaciones de su dispositivo y si eres claro pues te va a llegar la actualización completa para los demás países como méxico por supuesto estamos hablando de latinoamérica méxico que también tiene variantes europeas que son las que más importan estas novedades completas como por ejemplo el asistente today y por supuesto la carga inteligente no sé por qué será si es que de pronto acaso allá se dañan más los dispositivos será que ya se dañan más los dispositivos bueno en fin lo importante es que la actualización te va a llegar completa si eres de la variante europea te va a llegar completa si eres de la variante asiática por supuesto todos los Huawei son de china pero la variante exclusiva de allá es decir para la clientela de china si no lo sabía les va a llegar la actualización completa los únicos que sufrimos bastante somos los de latinoamérica no somos lo peor de lo peor porque te portas así Huawei con nosotros bueno en fin nos va a llegar la actualización chicos y quiero que se pongan las pilas ustedes con eso estén atentos a sus dispositivos que van a recibir la actualización dejen sus inquietudes ahí en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo dios les bendiga